Bienvenido a un nuevo tutorial de Paloma Gami Gami En esta ocasión tenemos nuevamente una petición particular del buen amigo Pedro Rivera Y él nos solicita el tema ¿Cómo quisiera volver de los temerarios? Escrita por Adolfo Ángel Alba y lanzado en el álbum Revelaciones Románticas de los 90's Creo que voy a llorar, en 1990 Posteriormente este álbum se reeditó y se lanzó con el nombre Te Quiero Y por si fuera poco, esta tiene más de 12 versiones Entre LPs, Cassettes y CDs Y obviamente ahora en versiones digitales Es por eso que vamos a ver qué figuras y acordes tiene ¿Cómo quisiera volver de los temerarios? Vamos al teclado Bueno amigos, la figura de introducción la vamos a hacer, si no me equivoco Con sonidos de Roland de 50 No sé si hay algún pad del M1 Pero pues si ustedes saben, apóyeme en los comentarios Comentando en qué sintetizador o teclado están esos sonidos originales Bueno, vamos a arrancar en el acorde de Re Mayor Sería así ¡Gracias! 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 ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de la introducción? Pues vamos a arrancar con La Pasamos a Re Mayor Regresamos a La Y rápidamente pasamos a estos acordes Sol La Y Re Estos tres son rápidos Luego pasamos a La Y cerramos en Re Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Una vez que estemos en la parte de la letra Vamos a poner unos adornos en par Y sería así Cuando dice Como quisiera volver Y eso lo repetimos dos veces Y cuando dice Siento Nostalgia también Arrancamos por acá Y aplicamos unas sextas ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de la letra? Pues vamos a arrancar en Re Pasamos a Sol Rápidamente regresamos a Re La Y Re Este círculo lo repetimos dos veces Y en la parte donde dice Siento Nostalgia también Es algo muy similar Solamente que hay una pequeña variación Arrancamos en Re Sol Re Aquí los cambios son muy rápidos Sol Re La Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Palomo Gami Gami Tutoriales Sin más Palomo Gami Gami Tutoriales Sin más Una vez que estemos en la parte del coro Solamente vamos a poner este adorno en par ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte del coro? Pues prácticamente los mismos Solamente que los tiempos en cambio son muy rápidos Entramos en Re La Re La Re Nos mantenemos un ratito para pasar a Sol La Re La Y Re Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Palomo Gami Gami Tutoriales Sin más Una vez que terminemos la parte del coro repetimos prácticamente casi todo Pero en el cierre vamos a poner un adorno de esta manera Y sería así Mi ¡Chau! Salad ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de la figura del cierre? Pues obviamente son los mismos, solamente que los cambios son muy rápidos. Arrancamos en Re, La, Re, nos quedamos un tiempito por aquí y volvemos a arrancar en La, Re. Y aquí los cambios son muy rápidos, Sol, Re, La y Re. Repetimos, Sol, Re, La y Re. Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera. Dale sin más. El saludo de este video. Pues obviamente es para el estimado Pedro Rivera. Muchas gracias mi amigo por apoyar el canal. Un cordial saludo a la distancia. Espero que les haya gustado. Si les encantaría un nuevo video, apóyeme compartiendo para llegar rápidamente a los 100 likes. Y comenta aquí abajo qué tema te gustaría para el próximo video. Muchas gracias por dejar sus comentarios, compartir y sobre todo por dejar su sensual like. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Suscríbete. Suscríbanse. ¡Hasta la próxima!